La gorrita para el pasillo. Y descansadito. Descansado. ¡Eeeeh! ¡Para ella descansa! ¡Para ella descansa! ¡Saque, saque, saque! ¡Ay, me gusta! ¡Vaya a ver si el con tu sabe bailar! ¡Un bolso! ¡Un bolso! ¡Ah! ¡No se lo es para los sellos! ¡¿Qué le gusta?! ¡¿Qué le gusta?! ¡¿Qué le gusta?! ¡Ahhh! 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 ¡Eeeeh! ¡Ay! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Amor, el de... Pongala, pongala! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! A ver, acá estamos... ¡Ahhh! ¡Cualmente la venida! ¡Ahhh! ¡Dia, Dia! ¡Nicolás! 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 A ver, adentro dice para quién es. Daniel, amanecemos aquí. Carlos. Carlos. Se volvimos, volvimos a pedir, perdonamos, volvimos a aprovechar las callas. Eso es para un amanecilla en la yuca. Espectacular. Sáquelo, sáquelo. O ese es para usted? Esa es suya. Menta, son mentas. No vi agra como dijo Julieta. Si, si, si. Para usted, para que lo compartara con nosotros. Esa para quién era? Sí, también. Daniel. 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 Barrio al papá. No, no, no. El papá. El mamá se peló. Más. 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 Palita. Palita. Más. 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 La baturrita, honga. ¿Cómo digo, Carlos? ¿La qué? La baturrita. Creo que es Escarus. La baturrita, honga. La baturrita, honga. La baturrita, honga. La baturrita, honga. ¡Gracias! 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 Me lo paramos en taxi Me lo paramos en taxi Me lo paramos en taxi ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Increíble! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!